Estamos en Corrientes, a unos 100 kilómetros de Corrientes Capitán. Llegamos hasta Paso Florentino. Aquí vamos a conocer a Nilda. Ella es la encantadora de Buffon. Ahí está Nilda. Un gusto. Encantadísima. Hola. Bienvenido. ¿Podemos ir ya? Por supuesto, por supuesto. Adelante. Bueno, Nilda, de aquí hasta tu campo, ¿cómo se llama tu campo? En realidad es Búfalos Siap. Es un emprendimiento donde vos criás búfalos. Es un emprendimiento donde yo crío búfalos y es el primer centro de inseminación artificial bubalino, además de ser una cabaña de búfalos. ¿Ornela, a dónde vas? ¿Ornela? ¿Ornela, a dónde vas? Ay, amore, 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 amore. Ves que yo no le demuestro miedo. Ese es el primero. Está firme, claro. Sí, hay que tener carácter también. Vamos a guardar, vamos a guardar. No, 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 vamos, vamos a guardar. Vamos, al agua. ¿Qué te haces? Vos también tenés que bañarte. Todos, hijo, mamá. Todos al agua. No te miegojes con mami, ¿te ves? Miedo no tenés, entonces. No, 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 miedo no, miedo no, miedo no, eso no conozco. Tengo precaución, tengo, digamos, soy respetuosa, hay que respetar al animal. La última información tiene que ver con un búfalo que embistió y mató a un cazador mexicano que le disparó con una escopeta. Cuando te enteraste de este señor mexicano cazando, el búfalo lo ataca, lo mata, ¿qué te pasó a vos? Primero pensé, qué daño al búfalo, de plantearlo como un animal malvado que está asesinando a alguien, cuando el que estaba asesinando era el cazador. ¿Qué deberíamos hacer con los cotos de caza? Y bueno, en realidad yo no me quiero enemistar con nadie, porque cada uno vive de su trabajo, digamos, ¿no? Pero verdaderamente yo no estoy, a mí no me gustan esas cosas. Los cotos de caza, a mí personalmente, pero no puedo hablar, ¿no es cierto? Porque cada uno vive de su trabajo y no puedo decir, y si está permitido por la ley es porque una ley lo ampara. Pero me parece, no sé, me repugna que vos en un animal encerrado entre cuatro alambres vos te vayas a divertirte porque lo matás. Yo no creo que sea necesario prohibir un coto de caza, quizás ir concientizando a las próximas generaciones de que eso no es necesario. Yo estoy en contra de las prohibiciones, definitivamente. A mí no me gusta que me prohíban de nada. Esta es la bicha más incondicional que existe en el mundo. Vení acá, vení, mostrále, decíle quién sos vos. Ella es Ornela, ella es Ornela, ella es mi amor. Ella es todo, no sé, vos la abrazás así, te da una paz. Aquí estamos, aquí estamos arriba de Ornela. ¿Qué significa los búfalos para vos? Y han cambiado completamente mi vida. Y yo creo que ellos despertaron en mí algo que yo no estaba despierto. Por eso le rescato esa frase de Anatole Franz que dice, hasta que no conozcas un animal, parte de tu alma permanecerá dormida. Yo lo que pretendo es un bienestar animal para ellos, nada más. En este establecimiento no descornamos, no castramos, no marcamos a fuego. No es necesario. Con un microchip del tamaño de medio grano de arroz están perfectamente identificados. No es necesario una práctica cruenta. ¿Él es pucará? Él es pucará. Ahí está. Él es pucará. Él es un malcriado. Él es un malcriado. Imagínate lo que pagaría, no sé quién, por esos cuernos. Matar y, por decirme, estos cuernos son niños. Sí, hay gente... Hay gente que tiene eso en la cabeza, ¿no? Hay gente que lo hace. Y yo, por ejemplo, digo, este animal me va a sobrevivir, porque ellos viven como hasta los 25 años. Y digo, che, ¿me nos cuidará? ¿Te preocupa? Si yo me muero antes, ¿qué me lo voy a cuidar? Por supuesto, muchísimo. Y si son malos, no. No son malos. Son como los hacer. Si vos los criás a los palazos, si vos los criás a los golpazos, si vos los criás a los gritos, los animales son malos. Tenemos que ser respetuosos de los animales. No es que no hay que... No hay que... No hay que... No se los come, no, no. No, no. Respetarlo. La palabra es respeto. Y el respeto es... Entre los respetos está el buen trato. El tema de la domesticada es que ellos compartan mi hábitat, yo comparta mi vida. Es una cosa que te llena el alma porque verdaderamente a mí me apasiona, yo disfruto. Me encanta acariciarlos en su ambiente. Esto no se compra con dinero. Y si a mí me piden que la venda a Ornela o que me la vendan a Pucará, no tiene que ser. No, no, no.